Los tipos malos. Dos maleantes hablando en una cafetería de buena mañana a punto de cometer un atraco. Una cafetería muy norteamericana. Uno de ellos se llama Señor Lobo. La gente alrededor muerta de miedo. Efectivamente, esto es muy de Tarantino. Podríamos decir aquello de no empezamos a chupar. Pero hombre, que esto es un vídeo infantil. No puedo decir esto. Esto es una película de niños. ¿Quién ha escrito esto? Tengo que reñir a mis guionistas como Héctor de Miguel. ¿Esto qué eres? Hora 20 y pico. Vale que soy salmantino, pero no, no. Vamos a copiar. Bueno, este 18 de marzo se estrena Los tipos malos. Una nueva película de animación de Dreamworks Universal. Ya sabéis, la factoría que empezó, por ejemplo, con los villanos con SREC. Una fórmula que le funcionó muy bien. Que tuvo varias secuelas. Ellos siguieron haciendo películas de, digamos, de villanos o de personajes típicamente malos. Como los alienígenas en Monstruos contra alienígenas. O los monstruos, obviamente. O Abominable, donde el Yeti también contra su familia y demás. Le siguen dando la vuelta. Parece que Dreamworks quiere convertirse la factoría de villanos con permiso de Gru y sus minions. Que son de Illumination, pero que también están bajo el paraguas de Universal. Son factorías que ya estrenan para Universal. Bueno, pues el truquillo es ese. Es un poquitillo lo que se hace en Escuela de Suicida o en Peacemaker, en su extensión. Para adultos, obviamente. Coger a unos villanos, a unos malos. Llegar a un acuerdo con la ley y pasarse al lado de los buenos como buenamente puedan, porque llevan en la sangre que son los malos. Sobre todo en este caso, en el que nos ponen a un grupo heterogéneo, muy variado, de animales. Animales típicamente depredadores o cazadores o temidos. En un mundo de humanos. Entonces son humanos y la banda son animales. Y es un poco la mecánica que sigue esta historia para decirnos, oye, mira, estos son los depredadores, estos son los malhechores, estos son los maleantes, que quieren robarte y que tienen la fama, pues eso, de tipos malos. La película se basa en los libros de Aaron Balby y está adaptada por Pierre Preiffel, que es el animador de Shrek y también fue animador en películas como Kung Fu Panda. Coen es el guionista de la película. Coen es el guionista de películas como Tropizander, por ejemplo. Y junto a él, Girale Whiston, que es una guionista habitual de, o era guionista habitual de Me llamo él, entre otras cosas. Son los que han elaborado esta historia, que tiene la moraleja, pues eso, de pasar de prejuicios y de creer que alguien puede cambiar. Como dice literalmente la película, de que una basura se puede reciclar por algo bonito. Y va a eso, va a tener un poco de fe en uno mismo, fe en los demás, para eso, tener un cambio, vivir una catarsis y poder hacerse bueno. Buen mensaje, buena mecánica, además dibujos muy modernos. Han cambiado bastante la estética de los dibujos originales, pero bueno, se han hecho un estilo más moderno para enganchar más a la audiencia infantil. Igual que eso, que el ritmo que lleva la película, pues es trepidante, tiene mucho humor y está muy divertida. La verdad es que es una película muy, muy divertida. No voy a decir que es de las mejores de animación que he visto, pero bueno, de lo que va este año está bastante bien. Ya os he hablado de Belle, que Belle de momento está entre mis favoritas de este año, está por encima de esta, pero me parece que tiene una factura muy guay esta película. Es una idea muy chula. Es de aplaudir que tenga eso, que tenga moraleja para los jóvenes, para los más pequeños de la casa. O sea, que chapo, es lo que tienen que tener las películas de animación. La película realmente es como si fuese una especie de GTA. Tenemos a los ladrones con persecuciones cada dos por tres, es dar un palo y correr, dar un palo y correr y luego, pues obviamente tiene sus giros de guión y demás, que los adultos no los vemos venir, pero para los jóvenes, pues bien, está ahí la sorpresa. Y está sobre todo centrada esos giros, esos plot twists, están centrados sobre todo en romper esa barrera de estereotipos y de apariencias que podemos tener para eso, para aprender a creer o confiar en los demás. Por lo demás, pues está guay que la película tiene clase, tiene su estilo, porque por mucho que sea moderna y siga los estilos de la actualidad, de eso, de ir a toda mecha y hacer muchas gracias, muchas cosas modernas también, obviamente. Tiene clase, tiene la clase que puede tener por ejemplo Lupín, aunque no al mismo estilo, no llega a tener ese nivel, pero sí, sigue esa senda, sigue esa senda de Lupín III, el famoso anime que tuvo hace no mucho una película también de animación 3D muy buena que os recomiendo ver. O por ejemplo el villano, al ser un lobo también y demás, me ha recordado mucho al de la vuelta al mundo de Willy Fogg, aquella serie que veíamos de pequeñitos en los 80, a principios de los 90, y está guay también porque a los adultos les puede remontar a eso. Para los adultos hay menos humor en esta, no es como otras películas que mete cosas ahí un poco tapadas para adultos, es más todo infantil, pero bueno, es un disfrute y se disfrutará viendo con los pequeños de la casa. Es algo tradicional, es tradicional el ver dibujos de ladrones y de animales antropomórficos y demás, eso tuvimos una época muy fuerte con eso, pero también es tradicional en España el tema del doblaje. Llegando a este punto, yo tengo que admitir que soy defensor de los actores de doblaje tradicionales y en esta película tenemos por ejemplo a José Posada, que es el doblador, me ha parecido que era él, yo creo que sí que su voz es bastante reconocible, doblador habitual de Ryan Reynolds, que está también muy de moda, y dobla el protagonista, dobla el señor lobo y me sorprende, o no me ofendo obviamente, porque yo no estoy metido en la profesión de doblador, pero sí que me sorprende que cuando acaba la película se hace un repaso de todos los protagonistas y solo se mencionan los protagonistas y dobladores o voces en castellano de los que son famosos. No se nombra a José Posada y creo que hay que dar esa visibilidad a los dobladores de toda la vida que hacen un trabajo excelente. Y al margen de eso, también hay que decir, lo de César para César, o sea, César lo que es del César, perdón, que los que han doblado en esta película, los famosos, las celebrities de esta película, lo hacen muy bien. Uno de ellos, el profesor Mermelada, es Joaquín Reyes, ya lo hemos visto doblar en sus dibujos de Laura Charante y demás, y para mí que lo hacen muy bien, sobre todo porque su voz le pega al personaje. Tenemos a Nilo Ojeda o a Gemita, dos influencers de Twitch, YouTube y demás, que también doblan, y me parece que está bastante bien, sobre todo Nilo Ojeda, creo que por una voz, si escucháis su voz en sus vídeos, tiene una voz algo más cambiada para adaptarla al personaje, lo cual está también muy bien, es lo que corresponde, ¿no? Pero sobre todo es el caso de, bueno, también está por ahí Sara Carbonero, está por ahí Santi Millán, que hace una cosa muy parecida a lo que hace Mario Vaquerizo con su Frankenstein en Hotel Transilvania, de poner una voz de ese estilo, pero sobre todo es la voz de Pedro Alonso, ya sabéis, de La Casa de Papel, hace de Señor Serpiente y su voz, esa sí que está irreconocible y le pega mucho al personaje, o sea que chapó, bravo, a mí me ha gustado mucho cómo ha trabajado la voz en la película, y con esto creo que cierro un poquitillo, porque es una eterna polémica, es como lo de la cebolla con o sin, o sea, la tortilla de patata con o sin cebolla, con cebolla por cierto, que siempre se dice que no puede ser un famoso, que haya una profesión, creo que ambas cosas pueden convivir, creo que hay muchísimo material audiovisual que doblar hoy en día, y habrá trabajo para todos, me imagino, y es una decisión de la distribuidora, y si alguien a mí si me ofreciesen a hacer un doblaje lo haría con toda ilusión del mundo, porque en su día impulsado y animado por los vídeos del informal, pues yo también hacía mis pinitos con el doblaje con mis amigos, obviamente, a nivel local, a nivel casero, para echar unas risas, y yo también me lanzaría a hacer un doblaje si me lo ofreciesen, obviamente, pero hay que respetar esa profesión, y hay que saber también dónde están los límites, así que con esto creo, espero que se quede cerrado, si alguien tiene algo que reprochar, que se lo reprochen a quien ha decidido hacer esto, pero creo que en esta película en concreto, la dirección de doblaje y el casting de doblaje está bastante bien, creo que hay que reconocerle eso a la película. Lo dicho, 18 de marzo, es cuando se estrenan los tipos malos en cines de toda España, es una película eso que nos ha traído Universal, que está muy divertida, sello Dreamworks, creo que suele ser bastante garantía de calidad, y que os va a divertir, tiene muchas referencias, es muy tarantiniana, recuerda mucho a Sotheber, porque tiene ese estilo, esa clase de Oceans Eleven, de la saga Oceans, y va a encantar, yo creo que os va a gustar, y probablemente a que vayáis a las librerías a buscar los libros originales, espero que sí, que también hay que dar vida a las librerías. Sin más, espero vuestros comentarios, que nos sigáis y demás, en redes, aquí en YouTube o donde queráis, gracias por el respeto, gracias por los insultos, perdón, por el respeto. Gracias.